Esta que está aquí, esta que está aquí, esta que está aquí, esta que está aquí. Hola mis amores, bienvenidas una vez más a este su canal, Lenny Contigo. Muchas gracias por estar aquí nuevamente y darle play a este video, a las nuevas bienvenidas. Muchas gracias a todas las que se han estado agregando. Muchas bendiciones para todas mis amores. Cuénteme qué han hecho. Hoy es Día de la Mujer o era más bien, se celebraba hoy, pero todos los días son Día de nosotras, pero en especial hoy mis amores y no quería dejar pasar sin decirles que muchas felicidades, que Dios la bendiga por ser mujeres, por ser tan luchadoras y de todo, todo y todo. Mis amores, les cuento que yo el día de hoy no hice absolutamente nada, nada, nada. Perdón. Yo, es domingo hoy, principalmente los domingos no hago tantas cosas, pero sí hago desayuno, hago un par de cositas. El día de hoy no hice absolutamente nada. Mi esposo me dijo, hoy es tu día, aunque todos los días deberían ser así, creo yo. Pero, anyways, el día de hoy fue que me consintieron, salimos a pasear, comimos fuera, cenamos fuera, paseamos el día entero y llegamos a la casa hace un ratito. Yo les quería decir que lo que estuvimos paseando por allá, vimos un Burlington que yo nunca había visto y decidí grabar un poquito a ver si ellos tenían cosas nuevas y como tengo mucho que no grabo en Burlington, entonces aproveché y dije, déjame les grabo un poquito a mis amores porque yo sé que a ustedes les encanta ver decoraciones y por si acaso ven algo que les guste y quieren ir a su Burlington cercano a chequear si lo tienen, pues yo decidí grabarles. Yo sé que ustedes están esperando la decoración de mi pequeña sala, de mi minimísima sala, pero ya yo les prometo que después de este video lo van a ver, así es que mañana cuando yo llegue de mi trabajo voy a grabar ese video y lo van a ver el miércoles si Dios quiere o más tardar el jueves, mis amores. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por su apoyo, por todos sus bellos comentarios y sus buenos deseos, que se les multipliquen al mil, mis amores, muchas, muchas gracias. A las que estuvieron viendo mi video de ropa, les agradezco inmensamente el apoyo que me dan en eso porque sé que muchas de ustedes están aquí por las manualidades, por las decoraciones y cosas así, pero las que me apoyan con mi ropa, mis amores, gracias de todo corazón y sin más nada que decir, las voy a dejar con las tomas que hice por allá por Burlington, que había muchas cosas bonitas, pero yo no compré nada, mis amores. Ya ustedes saben que yo tengo todas las pocas cositas que voy a utilizar en mi sala y en mi cocina, ya yo lo tengo y lo que falta me la arreglo con lo que tenga o lo que sea, pero más gastos ya no voy a hacer. Así es que pasen un buen día, muchas gracias, bendiciones y nos vemos en el próximo video que será Decorando la Sala. Y el video va a estar en silencio porque como ustedes pueden saber, en las tiendas siempre hay música y hoy había una música pero más alta que nunca. Así es que disfruten el video, las cosas se le ve el precio, se le ve todo y todo, todo y todo. Bye. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!